Yo quiero ser un vaso nuevo Para exaltarte Para adorarte Estoy rendido a tus pies Te doy la gloria Te doy mi vida, Jesús Sánqueme, Señor Limpio mi corazón Para amarte más Y desearte Llena hoy mi ser Cámbiame, Señor Yo quiero ser un mejor adorador Yo quiero ser un vaso nuevo Para exaltarte Para adorarte Estoy rendido a tus pies Te doy la gloria Te doy mi vida, Jesús Sánqueme, Señor Limpio mi corazón Para amarte más Y desearte Llena hoy mi ser Cámbiame, Señor Cámbiame, Señor Yo quiero ser un mejor adorador Sánqueme, Señor Sánqueme, Señor Transformame, cámbiame Cámbiame, Espíritu Santo Ven y lléname Cámbiame, Señor Cámbiame, Jesús Un vaso nuevo Yo quiero ser Transformame, transformame Transformame, cámbiame Cámbiame, Jesús Cámbiame, Espíritu Santo Cámbiame, Señor Cámbiame, Jesús Cámbiame, Jesús Un vaso nuevo Yo quiero ser Estoy rendido a ti Señor Responda a ti Sásame Señor Limpio mi corazón Para amarte más y desearte Llena por mi ser Cámbiame Señor Yo quiero ser un mejor adorador Sásame Señor Limpio mi corazón Para amarte más y desearte Llena por mi ser Cámbiame Señor Yo quiero ser un mejor adorador 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 Yo quiero ser un mejor adorador